¡Aquí estamos celebrando el cumpleaños! ¡En la toque de hermosura! ¡Claro que sí! ¡Con cariño! ¡Así! ¡Así! ¡A falta de altura y duro! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te lo querido! ¡Ah, mira tus lindos ojos y vean tu linda forma! ¡Yo te digo como dices! ¡Ay, ya verás! ¡Y al saber que no me quieres, al saber que me despeces, yo te digo! ¡Ay, ya verás! ¡Cuando pasó caminando, me dijo de tu ventana, te he hecho un grito como dices! ¡Ay, ya verás!